Cindy Van Alden está muerta. ¿Por qué perdiste contacto con ella? Cindy no cometió suicidio. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Estás fuera del juego. Yo voy a perseguirte, no te darás cuenta cuando pase. La culpa es una obsesión. Studio Originals presenta Jesse Stone, Inocentes Perdidos. Estreno exclusivo el sábado 9 a las 20 por Studio Universal.